Música Hola que tal amigos Bienvenidos a un nuevo video de Fitfire He estado semanas sin subir video Pero ahora devuelvo a traer otro video En modo ráfaga en Fitfire Pues ahora Vamos a jugar una partidita Con Santiago Y pues Nuestro reto es ganarle esta partida A ver pues Vamos viendo donde vamos a caer Yo creo que No caemos aquí Bueno están cayendo Dos sujetos O dos jugadores cerca nuestro Y yo creo que Aquí es El buen Dos contra dos Bueno por aquí vamos a Vamos a buscar un arma Aquí hay una mochila nivel 3 Pero no podemos cuidar Vamos a ver si Seguimos Cuidando Una copeta Una mini La verdad con esta no soy muy buena Pero No la acepté Seguimos Calme por acá Vamos a correr Vamos a correr Aquí está ahí No quiero Seguimos No 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 van a estar Ah mi amigo Santi está tocadísimo Creo que cayeron más de dos Acá Me da, no me di, puta mierda Me da, no me di, puta mierda Ojo, de donde me dio? Santi, 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 ven Vamos a buscar, sigue por acá Vamos a intentar curarme Te arribaron a mi amigo Santiago Espera Santi, ya voy, ya voy Ya, no, ven ahora acá, por acá Tengo aquí una palda Vamos a buscar a este trap Ya tenemos Pues no vamos a conseguir mal Voy a curarme Vamos a ver como lo matamos a este Está haciendo mucha, mucha, mucha Mucho daño Estoy tocado es bueno Por acá tenemos Vamos a buscar a este que está atrás Vamos a meter a este Pero no lo veo, todavía será Bueno Vamos a buscar otro por aquí Quedan 14 vivos Todavía, ahí está, ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí, ahí Estoy con la mitad de vida Necesito balas aéreas Es muy interesante Y tiene balas aéreas Bueno, tal vez, Santi, está sin balas aéreas Vamos a buscar al otro Necesito buscar balas aéreas Vamos a ir a donde es su loot Bueno, aquí tiene silenciador Eso es buenísimo Bueno, aquí tiene silenciador Tiene la grosa, la grosa Vamos a poder aportar Y bueno Y bueno Y bueno Mirate Ahí está Un crack Solo faltan nueve Estamos nueve vivos Solo faltan siete Gracias por su like Y bueno Y bueno Mira esta mochila de droga Está super Vamos a buscar 以及 y alguna Ya Um Y bueno Y bueno Uy Casi, casi me agarra esa mina Vamos a saltar por aquí Seguimos en zona Santi Ay, por aquí hay auto Escuché a alguien por acá Y sabía que había un coche por acá Ahí está, ahí está ¿Quién me dejó su chaleco? Híjole, ¿cómo me conduce? Estaba detrás de la pared ¡Santi! ¡Ven, ven! Ahora ya nos vamos a agarrar de estos putos Perdónen la mala palabra Vamos a curarnos Creo que Santi no tiene más cura Pero solo quedan dos gultas Solo quedan cuatro Ay, creo que son enemigos, son enemigos Solo faltan tres Me lo tomaron a Santi Vamos, Santi, vamos, Santi Vamos a ganar esta partida Yo sé que vamos a ganar Nosotros podemos, crack Bueno, vamos a ir más al centro de la zona Bueno, vamos a ir más al centro de la zona Porque si esta zona nos agarran Uy, y aquí Ah, mi señal Bueno, volvió, volvió Solamente uno Aquí estás Buenísima, buenísima Acabamos de ganar la partida Y si te gustó el video Dale like Comparte Y suscríbete Si no estás suscrito Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!